¡Saludos! Estamos jugando de The Legend of Zelda Tins of the Kingdom y vamos a continuar por donde dejamos. Bueno, habíamos llegado al castillo de Lule y habían pasado cosas que si queréis saberlas, alerta de spoilers, mirad el vídeo. Y bueno, pues ahora debemos avisar a Prunia de lo que ha pasado. Sí, complicado y mucho. Vale. Después de una larga historia contando los detalles, resumiendo, ¡ojo! ¿Vale? ¿Sí? ¿Ok? ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? El pasado, más o menos. Vale. Vale. El pasado, más o menos. Vale. ¿Por dónde empezamos? Por todos los zonan. Vale, sí. Viento, fuego, agua, trueno. Debe representar el tiempo. ¿Cuándo tienes? Cinco sabios. Nos falta un sabio. O una sabia. Vale, falta una sabia. Claro. En la visión estaban todos. Pero falta una sabio. ¿Sí? ¿Todos? Falta esa. Mineru. Que bueno, ya la hemos conseguido. Si queréis saber cómo conseguirla, mirad el vídeo en el canal. ¿Vale? ¿Vale? Sí, ya la encontré. Todos se han quedado así. En la torne... Vale, sí. La espada maestra. Ah, bueno. Lo has conseguido todo. Pero si la llevo equipada. ¿Vale? ¿Vale? Eh... ¿Vale? 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 sucede completada. ¿Vale? Los cinco sabios. Nueva misión. Los cinco sabios. ¡Completada! Ahora parece estar... ¿Vale? Eso va a averiguar dónde es un poco probable. De la superficie. En el subsuelo. Hoy ya nos dan la misión de Terro Takan. Vale, vamos a hablar con Yosha. Yosha. ¿Para dónde? ¿Vale? Mira, sube esto. He visto algo así. ¿Cómo? ¿Con quién debo hablar entonces? ¿Vale? ¿Yosha? Quizá puede proporcionarte alguna pista útil. Vale. ¡Ah! Pero... ¿Le he enseñado...? ¿Cómo? ¿Cómo? Yosha no me dice nada. A ver, tu pruña, que me has estapado. Que Yosha siempre se repite. Se repite más que el ajo. Vale. Ahora... Habla con Yosha. ¡Ah, vale! Siga buscando. Pero si alcanza un punto muerto, habla con Yosha. Así por la cara. Oye, ¿y esto qué es? Oye, ¿tú quién eres? Hay un tipo random por aquí. Ah. ¡Ah, vale! Ah, pues mira, más fácil. Cayo del cielo. Así que, bueno. Si eso... Bueno. Es que, claro. Entonces... ¿Qué hago? Ya sé dónde está. No, 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 no. Ya sé dónde está Ganon. En el subsuelo. En el otro juego se encontraba en el castillo de Hirule, ¿no? Aquí pone que es en el subsuelo, ¿no? ¿Y qué hay sobre el subsuelo del castillo de Hirule? Todo mezclado a la vez. Tendría sentido. Porque entonces seguiría ahí. Nuevo lugar. Abismo del castillo de Hirule. No, 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 no. Vale. Música épica. Ganon está aquí. O no. Au. Para arriba. En resumen. Ya conocemos la ubicación de Ganon. Está en el subsuelo del castillo de Hirule. Hemos descubierto su paradero. Así que, bueno. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos. Y si no os ha gustado, también muchas gracias. Y recuerda, se necesita Silva. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Adiós!